Hola, soy Francisco Echeverría y quiero contarles que estoy súper contento de participar en el proyecto de mi querido amigo, el productor Percy Stambury. Él ha logrado reunir figuras de talla mundial como Dave Quickel, Frank Gambal, Eric Marienthal, mis dos grandes amigos Otmaro Ruiz y Felipe Castro y muchas otras súper estrellas. En el track inicial toco nada menos que con John Patitucci y Salo Loyo. El tema ha quedado increíble, les va a encantar. Esto sale muy pronto, los esperamos amigos con el Percy Stambury Fan Project. Estén atentos.